Yo no me arrepiento de haber sido lo que fui, lo que fui, me trajo hasta aquí, yo no me arrepiento... Jueves por la noche y esto es Periodismo Jóven en ABC TV, hoy con una edición especial de Luz Cámara Escuela, un proyecto educativo de ABC Color y ABC TV con el cual ya llegamos a un instituto de Asunción, a otro de Cordillera y en este caso nos vamos hasta Benjamín Acebal para descubrir ese proceso de producción de un documental, en este caso audiovisual, con un grupo de estudiantes, ellos mismos realizaron esta tarea y eso. Y mucho más, vamos a hablar con José María Peralta, quien nos va a comentar los detalles de este trabajo en equipo. Buenas noches, ¿qué tal José? ¿Todo bien? Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal fue esa experiencia de trabajar nuevamente con un grupo de estudiantes? Vos sabés que esto genera mucha satisfacción trabajar con chicos y ver el producto final de un documental hecho totalmente por estudiantes. Hoy tenemos un documental sobre la ciudad de Benjamín Acebal que los chicos de esta ciudad prepararon. Ellos eligieron el tema de hacer este documental sobre su ciudad, investigaron, hablaron con historiadores, con sus profesores, hablaron también con autoridades de esta ciudad para poder recabar toda la información y lograr un documental de 48 minutos. ¿Qué es lo que más rescatas de este trabajo en equipo? Pues sabes que a los chicos les llamó la atención un humedal que hay en su ciudad, que se llama el humedal de Benjamín Acebal. Y ellos decidieron hablar sobre este lugar para preservar y concientizar también a los ciudadanos y al país, ¿verdad? Entonces hablaron sobre esta humedal y sobre la organización que tienen ellos que se llama Caruaja Etecobe. De hecho estamos viendo algunas imágenes de este documental, pero ya es momento de disfrutar. Así que adelante con este nuevo especial de Luz Cámara Escuela. Luz Cámara Escuela. Hoy les daremos a conocer la historia de una hermosa ciudad llamada Benjamín Acebal, ubicada en el decimoquinto departamento de Presidente Hayes. Para conocer más sobre nuestra ciudad, acompáñenos en este hermoso viaje histórico. Corrían los años 1859 y en la región occidental del Paraguay, se iniciaba el poblamiento de una zona aledaña a la ciudad de Villa Hayes, conocida con el nombre de Nueva Burdeos. Esta nueva ciudad se caracterizó por la llegada de los colonos europeos. Inicialmente llamaron a la zona Montes Sociedad y posteriormente recibió el nombre de Benjamín Acebal. Hoy nos encontramos con el profesor licenciado Francisco Pérez, historiador y docente de la ciudad de Benjamín Acebal. Bueno, Benjamín Acebal surge después de la guerra de la Triple Alianza. Es una colonia que se empezó a poblar durante el periodo de litigio entre la Argentina y el Paraguay, entre los límites del norte, Pilcomayo. Y vinieron colonos paraguayos primeramente y después llegaron también una cantidad de colonos extranjeros. Los primeros pobladores fueron 82 familias, entre las cuales tuvieron 32 familias de migrantes europeos, italianos, suizos, estuvieron franceses, españoles. Y los restantes fueron argentinos y paraguayos que poblaron esta zona por la calidad de suelo, agua, para la producción específicamente. Estamos con el licenciado Pedro Julio Mineur. Profe, ¿en qué año llegaron los primeros colonos a nuestra ciudad? Y ellos vinieron en este lugar llamado Monte Sociedad porque realmente era un monte, no había ciudad alguna. Y ellos fueron los primeros pobladores que vinieron de Bélgica y Francia. Nuestros abuelos fueron franceses y también de origen belga. El nombre de la ciudad se debe al diplomático paraguayo Tomás Benjamín Acebal Marín, quien presentó los alegatos ante el presidente norteamericano Rutherford Bealles, designado a arbitrar entre el Paraguay y la Argentina la posesión sobre el Chaco Boreal. Su trabajo entre la presentación de documentos fue fundamental para que el presidente norteamericano volcara su arbitraje a favor de nuestro país. Los primeros ciudadanos se dedicaban específicamente a la producción agrícola y ganadera. Cultivaban maíz, mandioca, poroto, caña de azúcar, entre otros productos para su sustento diario. Originalmente tiene una función de producción agrícola ganadera. La producción agrícola porque el suelo de esta parte del Chaco es, en gran parte tiene zonas productivas por la tierra roja, el agua potable y la ganadería. Nosotros teníamos dentro de la colonia Monte Sociedad, que era su nombre, en ese entonces producción de, por lo menos, naranja, cítricos. Teníamos específicamente la producción principal era de caña de azúcar y sus derivados. La colonia contaba con aproximadamente 10 pequeñas fábricas de procesamiento de caña de azúcar, ron, alcohol y caña, que se llevaba posteriormente en carretas hasta Villa Ayes para su traslado. A partir de 1910, el ingenio azucarero Sensi y Pirota S.A. fue una de las principales industrias que endulzó los sueños de muchos acevalenses y les inspiró a progresar. Ellos comenzaron a cultivar la caña de azúcar, fabricaban alcohol y luego fabricaban caña y fabricaban también azúcar. Se instaló allá por el año 1910 la fábrica Sensi y Pirota, que producía azúcar. Tal es así que era una época floreciente para Benjamín Ezebal, porque la industria es la base de la economía, como todos sabemos, y eso hizo que prácticamente la ciudad creciera también bastante con relación a la economía y la parte social y la fábrica Sensi y Pirota, que fabricaba azúcar, que también daba vida a los que cultivaban la tierra, a los que hacían el flete, a los que limpiaban, o sea, las labores mecánicas y por supuesto la comercialización del azúcar y también fabricaban alcohol y caña. La guerra del Chaco cambió el ambiente hacia Valencia. Desde 1932, los ciudadanos estaban atentos a todos los sucesos de ese entonces. 177 pobladores fueron a defender las tierras paraguayas en distintas batallas. Así también, la ciudad fue un punto clave para la logística de la guerra. La guerra del Chaco afectó no solamente a la ciudad, a todo el país. Nuestra ciudad también fue partícipe de esa gesta que muchos compueblanos nuestros participaron. En esta ciudad tuvo aproximadamente 177 excombatientes que fueron a la guerra del Chaco y la ciudad tuvo que producir insumos que fueron enviados al frente de batalla. Esta ciudad específicamente se dedicó a producir, empaquetar y esta escuela, esta fue la primera escuela de la colonia, en esta escuela se declaró hospital de guerra. Estaban las madrinas de guerra que hacían las cartas. Acá se envolvían los productos que iban a ser enviados al frente de batalla y específicamente nuestra ciudad no entró dentro del ritmo de las batallas, pero sí tuvimos gran participación. También vinieron algunos prisioneros bolivianos que estuvieron trabajando acá dentro de la producción agrícola, específicamente en el ingenio azucarero de Sensipirot. Terminada la guerra, la ciudad de Benjamín Acebal notó duras consecuencias, disminuyó la cantidad de habitantes y por lo tanto la producción también. La economía afectó duramente a toda la población, también con las bajas de personas que fueron y ya no regresaron a la guerra. Y en sí nuestra producción decayó bastante por la cantidad de personas que participaron en la guerra, que fueron a la guerra. Y la economía, tanto a nivel nacional como de nuestra colonia, fue duramente golpeada por la guerra. Tuvimos que reponernos después de la guerra, ya con la producción otra vez masiva de lo que veníamos produciendo. Realmente la guerra fue un duro golpe, tanto para el país como para nuestra colonia. En la década de los 60, las esperanzas económicas se fortalecieron. El proyecto de la Ruta Transchaco, que uniría las colonias menonitas con Asunción, pasaría por la ciudad de Benjamín Acebalda. Esto era sinónimo de grandes oportunidades económicas, culturales y educativas, ya que en ese entonces solo existían caminos de tierra. La colonia se formó primeramente con una carretera precaria que funcionaba con caballos y carretas de Benjamín hasta lo que era el puerto de Villalles, donde se sacaban los productos. La colonia funcionó desde 1870 hasta 1960 con ese camino precario de carretas, el acarreo de productos agrícolas de personas a través de caballos y carreta. La Ruta Transchaco fue una iniciativa del gobierno ya del presidente Alfredo Stroessner, que en ese entonces tuvo una entrevista con los menonitas, que tenían también muchos productos que sacar, y se llegó a un acuerdo en 1958 de construir una carretera para que se puedan sacar los productos del Chaco hasta la ciudad de Villalles. Eso modificó fuertemente la comercialización de los productos, tanto agrícolas como también de los ganaderos de nuestra zona, lo cual le dio un empuje muy fuerte, no solamente a nuestra ciudad, sino a toda la franja que cubrió la Ruta Transchaco hasta Mariscal Estigarribia. Una de las plazas emblemáticas de la ciudad es la de Mariscal Estigarribia. En este lugar, este personaje histórico fue a plantar un lapacho una semana antes de su trágica muerte. En ese entonces, la comisión organizadora de los festejos patronales fueron a invitar al presidente José Félix Estigarribia, en 1940, para participar de los eventos de festejos patronales. Y el presidente Estigarribia visitó nuestra ciudad con toda su comitiva de ministros. Se organizó acá en el local de la fábrica de Censipirota. La dueña organizó la recepción de toda la comitiva. Y en ese entonces, la comisión directiva le invitó al presidente de la República, Félix Estigarribia, que pudieran ellos participar de un acto en la plazoleta. Y en ese entonces, Félix Estigarribia y la comisión, todas con el sacerdote, han cultivado un tallí que hasta ahora se tiene ahí. Y en homenaje a él y a su visita, le pusieron el nombre a la plaza. Porque siete días después que él se va de acá, de Benjamín a Sebal, él también fallece trágicamente. Félix Estigarribia Cualquier ciudadano conoce bien las virtudes y defectos de su tierra. El señor Aníbal Mesa fue presidente municipal en la ciudad de Benjamín a Sebal durante los años 80. Él deseaba hacer muchos cambios positivos durante su intendencia, ya que sabía cuáles eran las necesidades en la comunidad. Estamos con la señora Sofía López y el señor Aníbal Mesa, expresidente municipal. Al tomar la comuna a mi cargo, en la primera sesión los compañeros echaron la responsabilidad sobre mi persona para que yo pueda llevar como intendente la parte administrativa y inmediatamente comunicar al Ministerio del Interior de cómo se forma nuestro equipo. En la segunda sesión ya planificamos nuestra actividad, cómo vamos a adquirir el ingreso o conseguir el ingreso, porque muy poco ingreso teníamos en esa época, poco contribuyente. Y cómo podemos hacer algo por la ciudad de Benjamín a Sebal ocupando el cargo público. Sinceramente, muy pobre. Este Benjamín a Sebal era un infierno verde cuando yo tenía la edad de ustedes, de ustedes. Era muy difícil la situación. No teníamos colegios, escuelas, apenas 15 alumnos de mañana y 15 a la tarde. Una sola escuela teníamos, de los cuales muchos quedaban en alfabeto. Pero es como ahora que en cada esquina hay colegios. No tuvimos esa suerte nosotros. Y de por ahí yo alcancé solamente el cuarto grado. Y después ya al cuartel. Uno de los proyectos del señor Aníbal era la construcción de un matadero moderno. Este sueño se hizo realidad gracias al apoyo de toda la comunidad y un préstamo de 5 millones del Instituto de Desarrollo Municipal. Se solicitaba mucho del matadero moderno porque por la saluridad y no exigía. Entonces resolvimos hacer esa obra y cómo hacer. Solicitar al Instituto de Desarrollo Municipal, del cual era una institución que coopera con la comuna pobre de la campaña, puesto por el gobierno. Bueno, a base de amigos llegué ahí y conseguí el préstamo para hacer un préstamo de 5 millones de guaraní en esa época. 81 ya era. Y ellos miraban tus ingresos, tu presupuesto general del año para que te pueda dar el préstamo. Y entonces ellos planifican también la capacidad de la obra por valor de 5 millones. Y así se hizo. Se consiguió ese préstamo e hicimos inmediatamente el matadero moderno. Benjamín Acebal necesitaba un lugar para hacer deportes y organizar actos culturales. Con el apoyo del Instituto de Desarrollo Municipal, se lograba otro avance para esta comunidad, la construcción de un polideportivo que tardó aproximadamente un año para su inauguración. inaugurado ya el matadero, entonces acudimos en vista de que nuestro colegiante no tenía un lugar de distracción para hacer su cultura física, andaba por las calles, no tiene un lugar de distracción para voleibol, handball, cumpleaños. Entonces resolvimos y llevé de colación a la junta, analizamos y cómo se hace eso, me dicen mis concejales. Y así como hicimos el matadero, vamos a procurar, vamos a molestarle nuevamente a los amigos. Y resolvimos y entonces comenzamos nuevamente con el Instituto de Desarrollo Municipal. Yo rejunté nueve millones de colaboración del pueblo y amigos y más del proyecto de la obra realicé, como muralla, baño, agua corriente, todo eso no estaba, era un galpón cerrado nomás. Y se hizo mucho más, e inauguramos en el Año Internacional de la Juventud. La señora Sofía, esposa del señor Aníbal, tiene buenos recuerdos de la construcción del polideportivo. Me fui antes de que se inaugure, me subí en el escenario, nos fotografiamos. Estamos contentos y felices porque un año ahí él trabajó, un año estuvo. En el multiuso se hacían muchas reuniones, se hacían mucha actividad y nosotros nos íbamos, brindábamos ahí. De todo se hacía, voleibol, femenino, masculino y todas las viejas y las, todo, del pueblo se iba. La unión entre los pobladores es lo que se destacó en Benjamín Acebal en todo momento. Las familias de este pueblo se juntaban para organizar actividades y recaudar fondos para llegar a sus objetivos. Yo tenía un almacéncito y tenía carnicería y trabajaba a la par. Había señoras que la acompañábamos en todos sus quehaceres. Había comisiones que actuaba en muchas cosas. O había reuniones grandes, haciendo fiestas para recaudar fondos, o se hacía comilona. Y había muchas señoras que actuaban con nosotros. En esa forma. El sueño de todo pequeño es ser un gran jugador de fútbol. Desde febrero de 1982, la Liga de Fútbol Benjamín Acebal es la institución encargada de la organización de distintos torneos y competencias de alto rendimiento en Benjamín Acebal. Los domingos, la familia de esta ciudad van a las canchas para disfrutar de una actividad sana. Estamos acá con el señor Gavino Mendieta, dirigente deportivo, y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los primeros, o sea, los clubes fundadores de la Liga? Solamente quería decir que antes era la Liga Chaqueña de Fútbol, donde participaban clubes de Benjamín Acebal, Villa Ayer Limpio y Mariano Roca Alonso. Después, en febrero de 1982, se fundó la Liga Benjamín Acebal de Fútbol. Y fue bastante difícil, en el sentido de que prácticamente la Liga no tenía recursos económicos para su funcionamiento. Entonces, se tenía que recurrir a los bolsillos de los socios y de los amigos. Y el trabajo fue bastante intenso, pero gracias a Dios se logró estabilizar y se logró realizar un camionato bastante interesante para la Liga Nobel. Uno de los clubes que más resalta en Benjamín Acebal es el Esportivo Azucarero, fundado en el año 1946. Este lugar es cuna de inolvidables recuerdos, como el grito de la hinchada cuando un jugador mete un gol. Y sube la adrenalina al saber que el equipo favorito ganó. En la fecha de fundación, que fue en febrero, nosotros realizamos un campeonato preparatorio, lo llamamos, ¿verdad? Donde salió campeón el Club Esportivo Azucarero. Ese campeonato preparatorio fue justamente para poder analizar la situación real de cómo iba a funcionar la Liga Benjamín Acebal de Fútbol. Y fue bastante exitoso, de todo punto de vista fue exitoso. Desafortunadamente, los clubes pequeños deben sustentarse con el apoyo de la comuna, en especial de los fanáticos. Ellos no reciben apoyo de las organizaciones encargadas de fomentar el deporte en el interior del país. Absolutamente nada, ese es el problema que estamos teniendo, ¿verdad? Al no tener los recursos económicos que bien nos hace falta, es bastante difícil. Entonces nos preocupamos muchas veces más en cubrir las mínimas necesidades y hacer que funcione esto como deporte. Es difícil, difícil en el sentido de que al no tener la ayuda económica de la Unión de Fútbol Interior, tampoco de las autoridades departamentales y distritales, es bastante difícil. Entonces tenemos que meter la mano en el bolsillo los dirigentes, con la ayuda de los vecinos, realizando algunas actividades. Pero se logran los objetivos y se tiene campeonatos bastante interesantes. El aliento de la hinchada hace fluir la adrenalina por las venas de los jugadores y genera una inigualdable energía para meter el tan esperado gol. Actualmente la liga cuenta con 11 clubes deportivos y tiene a su cargo el desarrollo del torneo interno de mayores y juveniles. Actualmente la liga cuenta con 11 clubes deportivos y tiene a su cargo el desarrollo del torneo interno de mayores y juveniles. Benjamín Acebal, Chema, se ve mucha unión, pero además mucha historia que por ahí nosotros, que no acostumbramos a llegar hasta ahí, nos gusta mucho. Claro, este documental tiene riquísima historia que los chicos del colegio Manuel Peña de Benjamín Acebal juntaron esto. Y también una movilización grande de todos los personales de ABC TV. Nos fuimos hasta el lugar e hicimos la entrevista, acompañamos a los estudiantes, también formulamos con ellos preguntas, vimos las locaciones para filmar, también vimos, compartimos con ellos vivencias extraordinarias que van a quedar de por vida. Que los chicos nunca se van a olvidar de esta gran experiencia de crear un documental y después en el futuro ellos van a comentar a sus hijos, a sus vecinos que crearon un audiovisual para un medio de comunicación importante como es ABC Color, ABC TV. Así que veamos la última parte de este nuevo producto, este nuevo especial de Luz Cámara Escuela en Periodismo Joven. La ciudad de Benjamín Acebal cuenta con un humedad o carugá que se encuentra ubicado a 3 kilómetros de la ruta número 9 Carlos Antonio López. Este lugar es hábitat de un gran número de especies de fauna y flora. Hermosas plantas acuáticas, al menos 100 especies identificadas de aves, forman parte de este hermoso ecosistema. El acceso a este lugar. Anteriormente era un vertedero. Las personas, sin saber de la existencia del humedad, encontraban este sitio público como una zona fácil para depositar sus residuos y cazar animales. Abrimos por primera vez esa calle y abrimos aproximadamente 1.500 metros y llegamos a lo que hoy día es el humedal. Cuando ocurrió eso descubrimos que ese era un lugar donde la gente entraba a sacar carandaú, leña, a cazar, a matar garza blanca, patillo, hípaca A y otras especies. O sea que esa zona era una zona desprotegida porque justamente no había acceso a esa zona. Cuando empezamos a hacer el trabajo de mejoramiento del acceso y a limpiar, la gente, la ciudadanía empezó a conocer el humedal. Está densamente poblada o estaba densamente poblada por carandaú. Aparte de otro tipo de vegetación también característica de esa zona donde se anida y donde se traslada y habitan muchas especies de aves y algunos otros animales reptiles, inclusive animales como huazú, carpincho, yacaré que hay todavía por la zona, aguaray. Y cuando todavía en ese lugar no se podía acceder, se iban muchos cazadores furtivos con rifles, con trampas y con rifles de aire comprimido también a cazar. Este lugar se convirtió en un sitio turístico de Benjamín Acebal. Las personas que pasaban por la ruta Transchaco se quedaban en la ciudad para conocer el Caruá y disfrutar del hermoso paisaje chaqueño. Las propiedades aledañas al humedal son privadas. Para la preservación de la zona, la municipalidad planea adquirir al menos 5 hectáreas y declarar la reserva municipal. ¿Por qué queremos adquirir 5 hectáreas? Por lo menos en principio la idea es adquirir más para que se pueda declarar una pequeña reserva municipal. Porque las propiedades que están allí, que conlindan con la calle de acceso al humedal, son propiedades privadas. ¿Quién nos garantiza que el día de mañana el propietario no decida vender para que se instale una unidad productiva donde se ponga pastura para engorde de animales y venga y eche por tierra todos los carandales? ¿Quién le prohíbe si ni siquiera están en el mapa de la acción como una reserva o un área de interés especial? Entonces se corre el riesgo de que eso desaparezca. La naturaleza es sinónimo de vida. Es por eso que los jóvenes acebalenses dieron importancia al patrimonio natural que está en su ciudad. Decidieron crear una organización denominada Caruaja et Tecobe. En castellano, el humedal es vida. Empezamos así. Hoy día, a consecuencia de la existencia de ese humedal, se conformó un grupo de jóvenes voluntarios que están trabajando por el tema ambiental en Benjamín Acebal. Y justamente lleva un nombre en guaraní que significa Caruaja et Tecobe. Humedal es vida. Este grupo surgió también preocupado por la situación en que se encuentra el humedal. Porque ese lugar es apenas un puntito de todo el extenso humedal que abarca, digamos, la cuenca del río verde. Con apoyo del Instituto Politécnico de Worcester, Estados Unidos, y la Fundación Paraguaya, los jóvenes crearon una aplicación móvil Caruaja et Tecobe. En la aplicación se encuentra la sugerencia de 13 puntos georreferenciados para la observación de aves. En cada punto se muestran las fotos de las aves más comunes, en algunos datos y también el sonido de sus cantos. Acá tenemos dos cuencas. Del lado oeste tenemos el río Confuso y del lado este tenemos el río Verde. Y es increíble, a la mañana y a la tarde nosotros vemos lo hace Valencia pasando muchas aves de un extremo a otro. ¿Por qué ese cruce de aves? Porque en el río Confuso no existe el alimento ni la cantidad de alimentos que necesitan esas aves. Entonces a la noche se van para anidar y para dormir, cruzan la ciudad y se va al río Confuso. Y a la mañana para alimentarse, comer caracoles, pequeños peces, musú, morenita, caracoles o cualquier otra cosa que les sirva de alimento. Esas aves se trasladan hasta el río Verde y a la noche vuelven otra vez. O sea, hay un continuo ir y venir de aves sobre nuestra ciudad. Benjamina Cebal tiene una población mayoritariamente católica. Cada 30 de agosto toda la comunidad se reúne en la iglesia Santa Rosa de Lima para la fiesta patronal. Nos encontramos entrevistando al monseñor Amancio Benítez. Él es el obispo de la ciudad de Benjamina Cebal de la iglesia Santa Rosa de Lima. La patrona de la ciudad de Santa Rosa de Lima, que es una joven que vivía fines del siglo XVI, que nació en el año 1586 y vivió apenas 31 años. Es decir, joven murió, pero con una santidad. Es decir, la santidad se contagia. ¿Y cómo vivió ella? Ella vivía en su casa y desde los 13, 14 años era muy linda. Y cuando la gente la admiraba, ella incluso contaba que se rayaba la cara con la rosa para que no le suba la vanidad. Entonces, primero ella se entregaba a Dios con la oración, la penitencia, la austeridad de vida, la sencillez. Y luego también al servicio de la caridad hacia lo más pobre, hacia los enfermos, hacia los niños. Entonces, eso contagiaba a la gente. E incluso cuando su papá, que era, que pertenecía a la milicia, por eso también ella es patrona de los policías. En la ciudad funciona la diócesis de Benjamina Cebal desde 1980. Tienen a su cargo varias parroquias pertenecientes al Chaco. La diócesis de Benjamina Cebal se fundó en el año 1980. Es una diócesis que se desmembra del vicariato de Pilcomayo, vicariato apostólico, que anteriormente era el Chaco, la concepción, era la diócesis. En los encargados de la iglesia está en primer lugar el obispo. Y los primeros colaboradores del obispo son los sacerdotes. Los sacerdotes que están en distintas parroquias de las diócesis. Y luego también están los coordinadores de los movimientos, los catequistas. Es decir, tenemos diversas responsabilidades. Desde el obispo, que tiene que coordinar, ver toda la organización de las parroquias, qué están haciendo los párrocos. Los párrocos son los que están más en contacto con la gente, ya sea bautizando, evangelizando, catequizando, enseñando. Es decir, cumpliendo esa triple misión de la iglesia. Y también, como les decía, los coordinadores, los catequistas, también cumplen esa misión. Los encargados de la evangelización católica tienen varios relatos que contar. Suelen recorrer muchos kilómetros para compartir su fe con los acevalenses. En sus inicios, verá, que vino el monseñor Medina, Mario Melanio Medina, él estuvo creando la diócesis y tenía pocos sacerdotes. Y él recorría, según me cuenta, recorría toda la zona, ya sea en caballo, porque había pocos caminos, se iban también en lancha, en tractores. En sus inicios fue una zona de misión. Esta zona más poblada, bueno, zona muy cercana, uno podría llegar y puede llegar hasta ahora bien fácilmente. Pero hasta ahora, verá, en la diócesis tenemos pocos sacerdotes y lugares muy lejanos que llegamos también muy pocas veces. El aporte de la iglesia a la comunidad es muy grande. Es por eso que la fe de los católicos acevalenses sigue fuerte. La iglesia principalmente ofrece tres aspectos de servicio. El servicio de la enseñanza, que es la misión profética de la iglesia. Y se enseña por medio de la evangelización, la catequesis, la escuela. La escuela, por eso hay muchas escuelas y colegios parroquiales. Y también los retiros, la predicación. Es decir, la primera misión de la iglesia es enseñar a la gente el estilo de vida cristiana. Y después, el segundo servicio, el servicio de la santificación. Es decir, primero con el bautismo, que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Y después también la eucaristía, la confirmación, la reconciliación. Es decir, la santificación de los hombres. Y el tercer servicio, que es la tercera misión de la iglesia, es la misión de la caridad. Por medio de las obras sociales, ayuda, por ejemplo, a los pueblos indígenas. ¡Gracias! 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 Hoy la ciudad de Benjamín Acebal cuenta con aproximadamente 20.000 habitantes y una superficie de 11.076 kilómetros cuadrados. Cruza por la ciudad la ruta número 9, Don Carlos Antonio López. También conocida como la ruta Tras Chaco. Para los acebalenses es muy importante apostar a la educación. En Benjamín Acebal existen 52 instituciones educativas. Tenemos un total de 5.736 estudiantes. En el nivel 1, que es la educación escolar básica, están cursando 3.807. En el nivel 2, educación media, 1.335 estudiantes. Y nivel 3, que es educación permanente, 594 estudiantes. La tecnología en la educación, bien aplicada, puede ayudar bastante para mejorar el rendimiento académico. Desde la supervisión de Benjamín Acebal, utilizan la tecnología con los docentes para una mejor gestión educativa. De hecho, la implementación de la tecnología de diferentes formas ya se está realizando en la práctica docente. Desde esta supervisión se está implementando un proyecto utilizando la plataforma oficial del MED, que es el OFI365. Que estamos implementando con directores primeramente, con los docentes. Y un desafío final es llegar al sector del nivel medio. Desde 1926, la Escuela Básica Nº 95, Dr. Manuel Peña, abre sus puertas para todos los estudiantes. Es la primera institución educativa y hasta ahora, una de las principales. Ante la demanda educativa de Benjamín Acebal, desde el 2011, en el predio de la Escuela Manuel Peña, funciona el colegio que da oportunidad de estudio a docenas de Acebalenses. El colegio está creciendo. Aparte de brindar calidad educativa, está implementando varios proyectos educativos, junto a la ampliación del edificio para mejor comodidad. El proyecto que tenemos, tenemos varios, ¿verdad? Siempre apuntando a mejorar nuestro colegio, ¿verdad? Y ustedes bien saben que estamos trabajando este año. Por ejemplo, tuvimos tres proyectos, que uno de ellos es Super Ballet, que ya culminó. Aparte de eso, tenemos el proyecto del Sesquicentenario, que se está trabajando desde hace tres años, ¿verdad? Y queremos llegar al 2020 con algo lindo para mostrarle también a la comunidad. Y somos los únicos prácticamente que estamos trabajando con el proyecto del Sesquicentenario, ¿verdad? Presentamos nosotros nuestro pedido al Ministerio, también a la Gobernación, el Ministerio de Educación y Ciencia nos dio esa posibilidad de contar con dos aulas y también con unos baños sexados, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo trabajar continuamente. Se cortó en julio más o menos, pero ahora se está reactivando eso. Y gracias a Dios que, según me dijeron, que este año va a culminar esa edificación. Entonces, el año que viene vamos a estar todos juntos ya y, aparte de eso, no contamos con una dirección que queremos también, porque estamos prácticamente en dos por dos, ¿verdad? Y eso es nuestra idea de tener también un espacio, ¿verdad? El tomate, mate, 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 es sabroso y refrescante. El tomate lo comí en la comida con morir. El tomate colorado lo compré desesperado. Otra institución emblemática de Benjamin Acebal es el Colegio Bajaí Miquirrután. Esta institución educativa funciona desde 1939. Su fundadora, Miquirrután, fue una norteamericana que trajo materiales didácticos a la zona, pensando en la educación de los niños principalmente. Miquirrután fue una señora que dio prácticamente su vida en esta comunidad. Ella fue la que pensó y dijo, Cerrito necesita una institución educativa. Y de ahí que surgió la idea de que, inclusive, ella en aquellos tiempos, antes de que todavía funcione la institución educativa, ella enseñaba educación artística, enseñaba, inclusive, cocina, a toda la gente que estaban interesados, pintura. Había muchas cosas de lo que ella podía dar, entonces daba todo en ese tiempo. Entonces, de ahí que Miquirrután, inclusive, lleva nuestra querida institución ese nombre en honor a ella. La fe Bajaí tiene sus raíces en la tierra iraní. Este colegio tiene como nombre Bajaí porque quedó a cargo de la Asamblea Espiritual de los Bajaí de Paraguay. La familia, cuando vinieron acá, la familia Rután, ellos decidieron dejar este predio a la Asamblea Espiritual de los Bajaí del Paraguay. De ahí que se decidió que esto iba a funcionar como una institución educativa. Y de ahí arrancó todito, hace 20 años aproximadamente. La enseñanza a los indígenas fue prioridad para Miquirrután. Este colegio inició con 34 alumnos y hoy en día es reconocido en todo Benjamín Azeón. La institución comenzó con el preescolar, con 34 alumnos en aquel tiempo, donde se implementaba el método Montessori con la profesora Charlotte Kresmer. Y ella trajo todos los materiales en aquella época para que se pueda utilizar. Y de ahí que a nuestros alumnos, principalmente a los indígenas, que se les dé prioridad en educación. Actualmente, el colegio brinda a los estudiantes la modalidad de Bachillerato Técnico en Electricidad Industrial, uno de los pocos colegios que otorga certificados de nivel técnico a sus estudiantes. La institución fue creciendo, fue un crecimiento natural. Y después ya comenzamos con un primer grado y así cada año sucesivamente. Y actualmente estamos con los alumnos ya del tercer curso. Prácticamente 20 años de funcionamiento tenemos. Y el bachillerato es en electricidad industrial. Y actualmente estamos con 223 alumnos, porque tenemos solamente un grado de cada uno. No tenemos el paralelo, tenemos un grado solamente de cada uno. Por ser una institución privada subvencionada, la autosustentabilidad es lo que caracteriza a la escuela Mickey Rutan. Por supuesto, el Ministerio de Educación y Ciencias son nuestros primeros jefes, ¿verdad? En que nos están cuidando con los libros, con el kit escolar, inclusive la gobernación, con la merienda escolar. Tenemos esos beneficios, pero más que nada somos autosustentables. Estamos procurando nosotros mismos cubrir los gastos como privada subvencionada. Muchos beneficios no estamos recibiendo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible de tener en cuenta el mantenimiento siempre. Con el apoyo generalmente también de algunos padres, ¿verdad? Que nos están ayudando para el crecimiento de nuestra querida institución. Paraguay, Presidente Ayers, Benjamín Acebal. Un país, un departamento y una ciudad con historia. Anécdotas y tesoros inigualables. Una población trabajadora, hospitalaria y gentil. Una ciudad con alegres estudiantes, sobresalientes y llenos de energía. Los relatos sobre este pequeño pueblito es como un libro abierto con sinfín de páginas para escribir. Su historia continuará, perdurará y será contada por miles y miles de años más. Su historia continuará, perdurará y será contada por miles de años más. ¡Gracias por ver el video! Este es el fruto de los chicos y felicitaciones a todos ellos por este gran documental. Un saludo para toda la gente de la escuela y nos volvemos a encontrar mañana en Antes que Arda, pero el lunes seguimos con Periodismo Joven acá en ABC TV. ¡Chao!